En la cabeza siempre un pensamiento cínico Que creímos leve y se hizo crítico Un barco que navegó y se encalló Porque nunca nadie sujetó el timón Un mar de miedo que solemos nadar Nos perdemos por no poner de final Donde buscamos miles de cosas Hasta que dejamos de flotar No maltrato y menos al de la mujer No abuso y menos si es el del poder No a todo aquello que nos haga daño Y nos quite de delante otro amanecer No maltrato y menos al de la mujer No abuso y menos si es el del poder No a todo aquello que nos haga daño Y nos quite de delante otro amanecer El mismo pensamiento y nunca razonamos Que maltratarnos fue la fórmula que inventamos Más efectiva para exterminarnos Igual que otras que se nos escapan de las manos Todos somos iguales Aunque cambien nacionalidades Ya no valoramos al que está al lado Aunque los errores seamos los autores Ahora si lloren ya nunca logra que perdonen Vivimos en un mundo Donde tu amigo es tu enemigo Y quiero hundirte en lo más profundo Donde las flores Más bonitas se marchitan o tantas aguas Hace que se ahogue Es trágico ver Como mujeres son maltratadas Hasta la muerte Como niños salen a la calle Y nunca vuelven No maltrato y menos al de la mujer No abuso y menos si es el del poder No a todo aquello que nos haga daño Y nos quite de delante otro amanecer No maltrato y menos al de la mujer No abuso y menos si es el del poder No a todo aquello que nos haga daño Y nos quiten de delante otro amanecer Conozco madres que temen que sus hijos no regresen Todos los días rezando a Dios Con lágrimas en los ojos Sufriendo por el mundo en el que vivimos Así la realidad es un lugar más Donde luchamos la crueldad Donde hay normas de políticos y reyes Que pelean por su sueldo Y no por la sociedad No importa el dinero Porque no hay igualdad Nos invaden miedo Por no saber afrontar Cosas en la vida que hay que cambiar Las que nos sentimos un poco contra mucho más Gran ma Tiki, yo Enquanto no se caña Demande bien ser Esta es la clave No maltrato y menos sal de la mujer No la abuso y menos sal del poder No a todo aquello que nos haga daño Y nos quiten de delante otro amanecer No al maltrato y menos sal de la mujer No al abuso y menos sal del poder No a todo aquello que nos haga daño Y no quiten de delante otro amanecer No al abuso y menos sal de la mujer No al abuso y menos sal de la mujer